¡Suscríbete al canal! ...de Maipú al nuevo canal de comunicación, que tendré a partir de hoy para lograr conocer sus necesidades y entregar respuestas a sus inquietudes. Los invito a seguirme y estaré feliz en ayudarlos. Cariños, Maipú renace. Y parece que la iniciativa le ha gustado a los maipucinos, porque ya tiene casi 3.800 seguidores desde su creación hace una semana. Y como pudimos revisar, según los comentarios, la alcaldesa efectivamente responde. Sara Olmedos. Hola, son proyectos que se están desarrollando para ser implementados, pero recién llevamos 10 días en la alcaldía y de todas formas serán implementados. Hola Daniel Vilches B. Muchas gracias por la sugerencia. Dentro de mis proyectos tengo contemplado varias propuestas relacionadas al deporte. Cariños. La idea de Katy es tan novedosa y llamativa que los medios, por supuesto, ya se han fijado en ella. ¿Habían visto antes algo así? ¿Que una autoridad usara una red social como Instagram para hablar con los ciudadanos? Las consultas de los seguidores son muy variadas, desde problemas de salud hasta dudas sobre los juegos de agua de la comuna o talleres de verano para los niños. ¿Te gustaría que la alcaldesa o alcalde de tu comuna respondiera a tus consultas por Instagram? A mí me encantaría. Y encuentro que es una emoción ultra creativa. Y ya le decía yo a Osvaldo, mientras estábamos viendo el informe, de la época de Barack Obama que se generó como toda la campaña política a través de las redes sociales, se empezó a ver este cruce, digamos, entre la tecnología y las autoridades cívicas. Y yo creo que Katy se suma, digamos, en esa ola que viene con mucha fuerza haciéndolo con su comunidad. Que además, Katy, ella es una persona muy activa en las redes sociales, en su cuenta personal. Ella, la campaña que hizo justamente para ser alcaldesa, la subió absolutamente todo a las redes sociales. El bebé móvil, ¿cierto? Este carrito que ella tenía para estar con su hijo en campaña, también lo subió todo a las redes sociales. Entonces ahora, claro, hace esta cuenta que tiene hasta ahora cuatro fotos posteadas donde la gente puede empezar a ser interrogante. Hay dudas como, por ejemplo, qué es lo que pasa por la piscina municipal, luego de que ella sacara esta nota, que encontraba varias fallas. O sea, yo encontré que por lo menos las últimas, puede ser por época de fiesta, ¿cierto? Las últimas no han tenido respuesta a las últimas inquietudes. Pero me imagino que hay un plazo que pueden ser respondidas también por interno. Aunque lo mejor sería que fuera abierto para todo el público. También es una gran responsabilidad. Pues Ale, porque también cada cosa que ella vaya posteando va a ser comentada de la forma que al público le parezca. O sea, yo creo que es una tremenda herramienta para las personas públicas, sobre todo los servidores públicos, ¿no es cierto? Saber qué es lo que la gente quiere de su alcalde y cuáles son sus necesidades más inmediatas. Porque me imagino que no puede dedicarse a todo, por lo tanto, tiene que poner el acento en algunas cosas. ¿Y dónde poner el acento? Bueno, eso ella puede utilizar esto como una tremenda herramienta que le va a dar una guía de cuáles son las necesidades más inmediatas de la gente. Me parece inteligente, me parece moderno y me parece que está muy bien lo que está haciendo Katy Barriga. Es arriesgado quizás, porque claro, de repente le podrán llegar insultos, alguien dirá que no le cumplió. Todas esas cosas van a aparecer también, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es súper arriesgado, pero habla de una administración también súper transparente. Y claro, por lo menos en la ley de transparencia, las personas la tienen que responderte en 20 días. Tú tienes 20 días para responder, o sea, esto no entra dentro de eso, pero por lo menos eso más o menos debería ser el plazo para responder cada una de las consultas, digamos. Pero también, Osvaldo, desde la primera tónica, digamos, de los primeros días ya empieza a marcar una diferencia de vérsele mucho en terreno. Tienen muy buenos asesores de prensa porque está continuamente apareciendo en los medios de circulación nacional, siempre presente, digamos, como que está muy bien asesorada. Y que exista una cercanía real, yo creo que es súper importante. Qué difícil es comunicarse con el alcalde cuando uno tiene un problema en tu comunidad, en tu comuna, es complicado ir a la alcaldía, pedir una cita con el alcalde o poner una queja. Aquí le estamos dando, no es una solución, sino que una forma de comunicarnos, de tener un nexo, viene inmediato. Las redes sociales permiten eso. También lo que dice Rale también es muy importante, también, de qué forma también tratar los trolls, porque los trolls se inciden en todos lados. Entonces, también, de qué forma decidir, elegir, cuál es la información que me sirve y la información que también voy a responder. Me parece súper inteligente también lo de Katy Barriga y ojalá que lo replique todas las municipalidades.